Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll, no somos gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende, lo que hacemos aquí, pero cuando alguien viene, es difícil no seguir. Es un vicio, vicio rock and roll, es un vicio para mí, es un vicio, es un vicio para mí, es un vicio. Yo quiero que algún día me vengas a buscar, así de paso un rato te quedas a escuchar. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar. Es un vicio, vicio para mí, es un vicio, es un vicio, vicio para mí, es un vicio rock and roll. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar. No somos gente fina, tampoco la peor. El mundo no comprende, lo que hacemos aquí. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando alguien viene, es difícil no seguir. Es un vicio, vicio rock and roll, es un vicio para mí. Es un vicio, es un vicio, es un vicio para mí. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar. Es un vicio, vicio para mí. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar. Los policías miran, con ganas de pelear me. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar. ¡Comwarí! ¡Comparate! ¡Comparate! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!